Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vieja? ¡Hola! Eso está bien, ¿ah? Y hola que tal amigos youtuberos Aquí es su amigo el actor de Por fin, en mi nuevo En mi nuevo hogar, por así decirlo Es aquí Como pueden ver, todo esto Por eso Tengo una silla ahora Una silla mejor, que no suena Y es más blandita Está mi toalla ahí, está tapando Ah, yo estoy ahí, renderando un video justo que voy a subir hoy día Que es Assassin's Creed Brotherhood Yo creo que ya está subido, para cuando vean este video Que estoy haciendo ahora Y bueno, soy Despierto, hoy día tengo clases Y es el primer día de clases Que es un Video con Nektor 2015 Y en HD Así que, estoy probando la cámara Que tal sale con el audio Ok, como pueden ver son las 8 y 30, yo me desperté a las 7 y 50, más o menos Tengo un poco de desayuno Mis clases son a A las A las, a las 12 y 50 Tengo que salir de aquí a 11 y 50 Así que bueno, estoy probando El micrófono ahorita de la GoPro Y veo que funciona simplemente Mejor con esto, creo que se escucha hasta todo Hasta la tele Ya está Ya está No se puede que se escuchen muy Muy bien los sonidos Espero que no Solo mi voz, espero que se escuche bien Y bueno, voy a llevar con su carcasa Eh, con Como se llama este acá El arnés de pecho Para tenerla más segura la cámara Y como solo tengo 2 horas de clases Nada más en mi horario Que hoy día estamos jueves Empiezo clases día jueves Todavía con corno Acá les voy a mostrar mi horario Acá está mi celular A ver si se puede ver Lunes, martes, miércoles, jueves De 12 y 50 a 12 y 40 Diseño y personaje Diseño y personaje No se que es Ahorita diseño y personaje Pero vamos a ver que es Así que bueno, falta un montón todavía Tengo un montón de cosas que hacer Me voy a ir a bañar Tal vez Comer un poco más Porque Eh Para la hora que me han puesto Esto es justo cubren la hora de almuerzo Y no se si voy a almorzar antes o después Eh Ahorita estoy Acá Se pueden ver Rendereando el video Eh Desde el subscribe Se ven 56.2% Así que bueno Vamos a ver No se como nos va con todo esto Estamos 2 minutos Espero que este video este Bien Y bueno Eh Hoy día no voy a hacer parkour Porque esta haciendo calor No tengo calor Estoy con ventilador Como pueden ver ahí Están dando vueltas No sé No tengo esa hora ahorita Justo uno a los que estaba usando Ya se ensució rápido Tengo otro ahí Pero no me entra Jejeje Y no, es que ya es chiquito La ropa que tengo en una Eh Tendré que usar ese pantalón Que está colgado ahí Eh Justamente Es un pantalón colgado y bueno nada solo esperar a que sean las 11 y 10 o mas o menos a las 11 es preferible para salir de ahí y de acá y llegar tranquilo a mi instituto porque empiezo a los 50 o 11 y 50 todavía puedo salir no 11 y media voy a salir de acá así que bueno listo entonces ya está preparado ya saben que he vuelto y bueno voy a empezar a grabar tal vez hoy día más tarde lo que es todo lo que es el Facing Script, aqui tengo un montón de juegos como pueden ver dos pantallas hay que ver si se ven estos dos está sin escribir, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el do, el fort, vibración, revelación, unity, solo me falta el rock que me he jugado y vamos a ver como va asi que bueno ya nos veremos mas adelante con el video y con mis amigos y en el instituto y me tengo que afeitar, me tengo que afeitar toda la barra que tengo que hacer por acá ya bueno, y nada, ya nos veremos me iremos grabando más de este tipo de videos, nos vemos, chao ya estamos en el instituto, aunque el micrófono no es muy bueno en realidad, o sea si, ya lo he empezado, ya lo he empezado y bueno, estamos aquí y al final, primero tiene que ir a clase, si no hay que ir a clase que mamá, dice que el profesor no está, así que bueno, ni moda, que se le va a hacer soltamos todos, no es posible, o sea, uno viene, no es pensado, pero igual, como es posible el PC Pro, se ha ido a almorzar, maldito, pero ya, X, ¿no? al final estamos aquí y bueno, estamos planeando para hacer un videojuego acá en la computadora, estamos viendo y vamos a ver qué tal sale todo esto, es un proyecto de un año que vamos a hacer, así que espero que todo salga bien, y mira quién vino como lo decide no, pero no está, no está el maletín el maletín, el maletín falta el maletín falta el maletín pero no, no llega, al final teníamos más clases, pensé que no, pero de repente apareció profesor mágicamente y ya, pues ahora están remojando las escaleras sin manchas pero en HD, en HD, o en GOD, como se parv%. okay, quiso,ınd the it's amortiguando Lo que aprendí ahora también es en Korkura a caer ya en 90 grados O sea, ya no caigo... O sea, en la cabeza No, en 90 grados en tierno O sea, así nada más Para meter rol, para caer, o sea, porque te lastimas tus rodillos O sea, bueno, ya estoy hablando del video Bueno, este es el video que finaliza aquí con un día de dos horas Y ya nos veremos de pronto O sea, no sé qué vamos a hacer ahora Nada, ¿no? Ustedes van a ir a almorzar ¿A tu casa? ¿A tu casa? ¿Tú? Yo no sé, porque te dijeron que iban a ir a la casa de Carlos No sé, porque lo amo ¿Ahora? No, eso es, tengo que llevar a la casa Pero, o sea, ya apreciamos los proyectos No creo que hay que hacer más de las cosas Ya, pues bueno Aquí se termina el video Chao, 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 chao Chao, chao